El Rojo quiere traer la Recopa. Desde hoy a las 21.45, Gremio e Independiente se enfrentarán en la final de la Recopa Sudamericana, partido transmitido por Fox Sports. El Rojo, con muchas ambiciones, solo mantiene una duda. Si Silvio Romero será el titular o si lo reemplazará Diego El Torito Rodríguez. En la Arena do Gremio, en Porto Alegre, y con la presencia del Brujo Manuel, quien acompañase en su momento a la selección argentina en un partido decisivo, el Independiente de Ariel Holland buscará llevar un trofeo más para Avellaneda. Además, hoy tendremos Copa Libertadores. Se define la fase número 3 para el Banfield de Falcioni. Buscará clasificarse al Grupo 6, que integra Estudiantes, al enfrentar desde hoy a las 21.45 también a Nacional de Montevideo, en Uruguay. El árbitro será Sandro Ricci, el brasileño, y el partido será transmitido por Fox Sports 2. En la ida fue 2-2 en el estadio de Banfield. Además, hoy también tendremos Copa Sudamericana. Lanús va a recibir en la Fortaleza del Sur al Sporting Cristal peruano, desde las 19.15 con transmisión de Fox Sports. Este será el partido de ida, el debut en la Copa para el Lanús. Ayer hubo Champions League con partidos muy interesantes. El Barcelona empató 1-1 en Londres contra el Chelsea, con gol de Messi en lo que fue la ida de los octavos de final. También por la ida, el Bayern Múnich le ganó 5-0 al Besiktas turco, y de esta forma encamina su clasificación a los cuartos de final. La vuelta de ambos partidos será el próximo 14 de marzo. Hoy tendremos partidos de Champions, dos partidos a las 16.45. El Shakhtar Donetsk ucraniano va a recibir a la Roma, transmisión de Fox Sports. Y el Sevilla Español recibirá al Manchester United de Inglaterra, a partir de las 16.45 también, transmisión de ESPN 2. En materia tenística, ayer Juan Martín del Potro avanzó en Del Rey Beach a los octavos de final, al derrotar al francés Chardí por 6-2 y 6-4. Y el jueves jugará los octavos frente a Tiafou, el estadounidense. En las efemérides deportivas del día de hoy, la AFA cumple 125 años. La Asociación del Fútbol Argentino se ponía en marcha en el año 1893. Una riquísima historia para el fútbol argentino.